La caza, realmente, nadie duda que sea hoy el único medio de control de poblaciones de animales excedentes. ¡Dio mío de mi vida! Existen granjas cinegéticas donde son soltados animales para que esta gente pueda cazar. Me pregunto si va a nombrarla, si va a hablar de ello, supongo que no. Yo supongo que tampoco habla de ello, porque es que dudo mucho que interese decir esto, porque no les interesa decirlo por ningún lado. Pero además es que tampoco es verdad que sea el único método de control de la población, que la caza en muchas ocasiones se demuestra que no sirve para controlar la población. Más bien, a mí me parece que para lo único que sirve es para satisfacer las ganas de sangre que tiene esta gentuza y por eso no dejamos de ver fotos de cómo posan con sus presas, tan orgullosos, con esas caras de sádicos, que eso es lo que son, sádicos. No controladores de población, sádicos. Exacto.